¡Oni no creen! Uno y dos era de una vez una mamá Era la señora Serrano Donte Un grupito en su vida escuchó ¡De nuevo ya se abren! Uno a uno ellos nacen Bebé Serrano Donte ¡Uno, dos, tres! ¡Los camales! ¡Ena linda y sol! ¡Pero si nadicos! ¡Mamá, ¿a qué hay más avanceo? Este último diferente es Tienes colas y grandes ojos No se parecían a los demás ¿Qué estoy haciendo yo en este lugar? Y dijo la señora Serrano Donte Esa es tu familia y yo tu mamá Eres una criatura un poco diferente No eres el único en tu especie Vamos, Bruno, de vacaciones En la estación un boleto compremos Y viajaremos con lluvia o con sol Y a cada especie podrás conocer ¡Un dino tren! ¡Un dino tren! ¡Un dino tren! ¡Un dino tren! ¡Ven a viajar! ¡Un dino tren! ¡Un dino tren! ¡Un dino tren! ¡Suscríbete al canal! Gracias.